Y otro, pues nada, muchas gracias por venir y que este año le hemos dado la vuelta al mundo. Vamos a contar las cositas que me gustan hoy. La otra está desafina, no soy yo. 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 La otra está desafina. La otra está desafina, no soy yo. La otra está desafina. La otra está desafina. La otra está desafina, no soy yo. La otra está desafina, no soy yo. La otra está desafina, no soy yo. La otra está desafina. La otra está desafina, no soy yo. La otra está desafina. La otra está desafina, no soy yo. 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 Esta desafina, no soy yo. Pero mucha gente mediante el eje slashán de su Chinese, y paraogenar, pagar elha un poquito en sinazón, Y tengamos donde trabajar, la historia me suena ya. África, África. Mami, ¿qué será lo que te me llevo? No iremos a África, no a verlo. Y al rey guancar lo encontré con la copeta en la espalda. Y con la trocidito, nuestra avioneta privada. ¡Qué vergüenza da matar a un animal, gastar tantos millones! No piensan en lo importante que son los españoles. Y si me dan la recortar, recortaría a la familia real. Recortaría a la familia real. Brasil, nos metimos en un vuelo, en un barrio de llaneiro, al carnaval de Brasil. Allí vivimos muchas carnes, con los culos al aire, más o menos como aquí. Y de Brasil me trajo un lorito, y de Brasil me trajo un lorito. En el lorito pío, en el lorito pío, en el lorito. ¡Volando voy! Volando voy, volando vengo. ¡Volando voy, volando vengo! ¡Estás amareado! ¡Oh, oh, oh, oh! He visto por el mundo mucho arte, ¡uh! Ya estaba maravilla, he podido encontrar. ¡¿Quién es este homo?! ¡Voy, que recorre, mamá! ¡Voy, que recorre, mamá! ¡Voy, que recorre, mamá! Ya estoy listo. La vuelta planeé, pa' llegar a las cuatro al desfile. A ver si os va a clave, y que si es a las cuatro, a las once, a mí no me diré. Porque si es a las cuatro, a la una, me cojo una silla. Y si a la monté, y esa noche yo no me recobo, me quedo yo en la guardiña Volver por la cartera frita, ya lo llevo peor falo Ya lo llevo peor falo, mirándome a ti Quizás no tengas más, ni nieve ni montaña Pero tienes un puente que vive por tu casa Y piensas que al mirarte, tiembla de amor mi alma Quizás no tengas torrice, como la que vi en Francia Que lo tienes guardado en muchas de tus calles Recuerdos de mi paz, quizás no tengas más Me trató de la libertad Pero en ti siempre encuentro alguna cara mirada con la que conversas En ti creí y me enamoré, en ti reí y en ti lloré En ti quedé prestada, sentada, tu alcazaba, venía a tardarte He visto en él y he visto el mar, he visto amor y soledad He visto mil monumentos, ven, elegir, despierto, ni gran se le andan Por eso vuelvo a tu lado para la voz Porque lo que tú me das No me lo dio ni tu sitio Aquí está mi familia, aquí está mi amigo Aquí tengo mi hogar Por eso vuelvo a tu lado, Badajoz Quiero vivir contigo tu carnaval Perderme por tu calle y olvidarme del mundo Aquí me quiero quedar Por eso vuelvo a tu lado, Badajoz Quiero vivir contigo tu carnaval Perderme por tu calle y olvidarme del mundo Aquí me quiero quedar Aquí me quiero quedar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Feliz Navarra! ¡Venga, por eso ya el Líferra, hombre! ¡Vamos, con mucha ropa debajo! ¡Por Dios!